Vamos a permanecer acá, venimos a pedir, supuestamente era un gobierno de puertas abiertas lo que nos encontramos, con casa de gobierno cerrada, donde no encontramos ningún tipo de respuesta sobre la situación de los tres compañeros que han sido despedidos en el EPA. Una situación sabemos que tiene que ver con represalias por parte de quien administra y quien preside el EPA hoy, Mauro Millán, y vinimos a buscar esa respuesta. Acá no hay ningún funcionario con abultado sueldo que se han creado en este momento, pero que nos reciba. Acá ni el ministro de gobierno, ni ninguno de los ministros nos está recibiendo, donde nosotros venimos a buscar una solución para los compañeros. El argumento del despido no tiene argumento, acá ellos dejaron, de hecho tenemos las evaluaciones de desempeño de los compañeros, las cuales los tres compañeros tienen satisfactorio, dos de ellos son delegados, una cuestión totalmente ilegal e arbitraria. Lo que venimos a buscar es esto, venimos a buscar al gobernador que pasó toda la campaña y desde que asumió diciendo que es un gobierno que dialoga. Acá lo que no encontramos es diálogo, lo que encontramos es policía, lo que encontramos es represión, es lo único que encontramos hasta ahora. ¿Hubo tensión cuando intentaron ingresar? Sí, habían demorado dos compañeras, bueno, las cuales pudimos recuperar a estas dos trabajadoras que están manifestándose. Acá la única solución que plantea por parte del gobierno de Gutiérrez parece que es la policía, es la fuerza de represión y no la solución para los trabajadores. ¿Se van a mantener acá? Nos vamos a mantener acá y será así el gobierno de Gutiérrez, será a partir de ahora, esta es la situación que va a vivir Neuquén realmente para esta situación de que se está atravesando en el día de hoy, bueno, que tengan en claro que Neuquén va a ser así. ¿Estos trabajadores hace mucho que estaban en el organismo? Sí, estos trabajadores ya tenían un periodo dentro del organismo, de hecho, a ver, son tres lugares de la planta funcional que tienen que ser ocupados. Acá hay un capricho de los funcionarios, acá hay un capricho por parte de quienes conduce el EPA, sabemos que los compañeros han denunciado corrupción, sabemos que los compañeros han denunciado eso, por eso también la situación de hoy de los despidos de los compañeros.